Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Elisar de León, a sus órdenes. En este video, usted aprenderá a convertir de binario a hexadecimal y viceversa. ¡Bienvenidos! Para perfecto entendimiento de este video, te recomiendo ver mi video Cómo convertir de binario a decimal, ya que ahí explico propiedades básicas e importantes del sistema binario que vamos a usar en este video. El link de este video está en la descripción. Antes de continuar, yo necesito que ustedes aprendan a pensar en hexadecimal. Para ello, vamos a hablar brevemente del sistema hexadecimal en comparación con el sistema decimal. No se me confundan, en este video ustedes aprenderán a convertir de binario a hexadecimal y viceversa. Sí, pero primero vamos a hablar brevemente del sistema hexadecimal comparándolo con el sistema decimal. ¡Perfecto! Continuemos. El sistema numérico hexadecimal está compuesto por 15 elementos que van desde 0 hasta F. Tiene una parte numérica y una parte literal. Si hacemos una comparación con el sistema numérico decimal, vemos que la parte numérica es igual en ambos lados desde 0 al 9. Pero cuando entramos en la parte literal, tenemos que aprender que A es 10, B es 11, C es 12, D es 13, E es 14 y F es 15. Deben memorizar el valor de las letras. Dicho esto, vamos a iniciar con las conversiones. Iniciando a convertir de binario a hexadecimal, tenemos lo siguiente. Supongamos que nos dan esta cantidad en binario para convertirla a hexadecimal. Antes de convertir, tenemos que hacer dos pasos. El primer paso es dividir nuestra cifra dada en bloques de 4 bits. Y el segundo paso es, en caso de que el número de bits del último bloque no complete 4, debemos agregar los bits necesarios. Los bits que se agregan son 0. Es decir, completamos los bits en 0. Todo esto provocará que las potencias sean reiniciadas en cada bloque. Me explico. Si tenemos 8 bits, cada bit representa una potencia diferente que va desde 2 a la 0 a 2 a la 7. Pero al hacer este proceso, las potencias en cada bloque se reinician desde 2 a la 0 hasta 2 a la 3. Por esta razón, ningún bloque te dará como resultado un número mayor a 15. Para que me entiendas mejor. Cualquier combinación posible de ese bloque de 4 bits te dará desde 0 a 15. Y recuerda que el sistema hexadecimal va de 0 a 15. Bien, aquí tenemos la cantidad que inicialmente nos solicitaron convertir de binario a hexadecimal. Aquí ya la tenemos dividida en bloques y también los bits que faltaban fueron agregados en 0. Aquí arriba tenemos el valor de cada bit, de cada espacio. Recuerden que eso está explicado en mi video, ¿Cómo convertir de binario a decimal? El link está en la descripción. Y ya lo que hay que hacer es convertir de binario a hexadecimal. El proceso es similar, bastante similar, a cómo convertir de binario a decimal. Solo que en nuestro caso, cuando la cantidad excede 10, es mayor o igual que 10, se coloca su equivalencia en hexadecimal. Perfecto, vamos a iniciar. Aquí tenemos un 1 en la posición 1, por lo que el 1 se tomará en cuenta. Y aquí tenemos un 1 en la posición 8, por lo que el 8 también se debe tomar en cuenta. Eso se debe sumar y 8 más 1 es igual a 9. Perfecto. Aquí tenemos todos los bits encendidos, por lo que eso indiscutiblemente es igual a F. Si usted suma 8 más 4 más 2 más 1, eso le dará F. Ok, aquí tenemos que sumar el bits donde la posición está encendida, que es 2. Bajamos el 2 igual. Lo que quiere decir que la cantidad dada, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, es igual a 2F9. Perfecto. Aquí, esta es la cantidad inicial sin los ceros agregados. Usted puede colocar la cantidad así, o 0, 0, y la cantidad que le dieron es igual. Es igual, eso no altera el resultado. Perfecto. Ahora vamos a convertir de hexadecimal a binario. Presten atención aquí. Aquí tenemos esta cantidad que me dan. Perfecto. Me dan 5, 14, 8, 1. ¿Qué? Sí, eso es un 14. Usted ve una E, su cerebro debe ver un 14. Perfecto. Memorícese así el sistema hexadecimal. Eso no es una E, eso es un 14. 5, 14, 8, 1. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí abajo? Aquí abajo tenemos casillas de conversiones para el sistema binario. Es la que yo utilizo en todos mis videos. Recuerden el video que dejé en la descripción, eso está explicado. Entonces, si no se ve, porque lo escribí muy pequeño, los números en verde es el valor de la potencia de la casilla. Perfecto. 1, 2, 4, 8 en cada una. Entonces, luego de explicado esto, vamos a iniciar con la conversión. Vamos a iniciar con el 5 y tenemos que preguntarnos. 5, ¿es mayor o igual que 8? No. 5, ¿es mayor o igual que 4? Sí. Coloco un 1 y resto. 5 menos 4, 1. 1, ¿es mayor o igual que 2? No. 1, ¿es mayor o igual que 1? Sí. Y ya tengo mi primer bloque. Entonces, continúo con el 14. 14, ¿es mayor o igual que 8? Sí. Coloco un 1 y resto. 14 menos 8 es igual a 6. Entonces, me muevo a la siguiente casilla. 6, ¿es mayor o igual que 4? Sí. Entonces, 6 menos 4 es igual a 2. Me muevo con la siguiente casilla. 2, ¿es mayor o igual que 2? Sí. 2 menos 2, 0. ¿0 es mayor o igual que 1? No. Perfecto. Entonces, ahora sigo con el 8. 8, ¿es mayor o igual que 8? Sí. 8 menos 8, 0. 0 no es mayor o igual que 4. 0 no es mayor o igual que 2. 0 no es mayor o igual que 1. Me muevo con mi último bloque. 1, ¿es mayor o igual que 8? No. 1, ¿es mayor o igual que 4? No. 1, ¿es mayor o igual que 2? No. 1, ¿es mayor o igual que 1? Sí. Y aquí termina mi conversión. Entonces, eso quiere decir que la cifra en hexadecimal 5E81 es igual a... 5E81. Recuerden que usted ve una E pero su cerebro debe decir 14. 5, 14, 8, 1 es igual a esa cifra binaria. Perfecto. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido. Si te gustó, por favor, regálame un me gusta. Te lo agradeceré en el alma. Si te gusta la matemática y la informática, puedes suscribirte a mi canal. Te lo voy a agradecer. Gracias por compartir este video. Gracias por comentar. Gracias por like. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Que tengan feliz resto de la semana. Se despide. Eliezer de León. Un millón de gracias. Bye, bye. Un millón de gracias.